Damas y caballeros, y con ustedes, el clonador de artistas. ¡Papó! ¡Papó! Daniel, pasa para acá, por favor. Daniel, yo creo que te hemos visto presentando los premios Billboard. Estás ahí en Telemundo en la mañana. Por cierto, no hay un trabajito para mí, porque... Aquí pagan... Aquí pagan chinkinkidad. También chinkinkidad. O por ella, aunque no al pague. ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Luz! ¡Luz! Es luz, que me dé luz. Vi el cartel de los macos y me gustó. Ha soslayado... Es una palabra sin apología, quiero hablar sin apología. Sí, sí, perfecto. No has hecho el primer paso, que es un casting. Un casting, no, no he hecho casting. Luego de eso, hace como siete años, gana ya... ¿A dónde lo veo? ...10 millones de toletes. Soy Saldaña, has hecho el casting. ¿Para qué ven? Yo soy el Bobby de Nylon, y tú eres una camarera. Es una participación de 35 segundos, no es mucho, pero algo hay que empezar. Bobby, señor Bobby, se nos acabó el plato del día pa' ti que puerco con arroz. Pero nos queda pico y pala de ayer. ¿Vas a querer? Un momentico, un momentico, un momentico. Ahora tú vas a hacer una modelo UHF de esas que se mueven con un producto. Señorita, señora... Si su marido no responde, no lo llame más. Hay aquí el nuevo estimulante sexual. Papo, para que te la comas. Esta es la indumentaria, sombrero. Primero peluca. Porque ya que tú vas a formar parte de los ya son 5... O sea, ya son 5... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué penetración! ¡Wow! ¡Qué penetración! No, no, no tan gay, no tan gay. Sí, 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 sí. ¡Pupá, pupupá, pupupá! ¡Pupá, pupupú, pupá! ¡Ah, ah! ¡Mano a su pica pollo! Enseñenme, porque yo honestamente nunca me he comido un pica pollo sin ponerle la mano. ¡Pantilatas! Ya ustedes saben, para ustedes comer su pica pollo sin ponerle la mano, la primera instrucción cuando ustedes van a salir con otra persona es... ¡Coger el pica pollo! ¡Coger el pica pollo! ¡Y dérselo a la botana! ¿Cómo está, Yuli Carlos? Aquí en la urbe, en la torre de Babel, aquí en Nueva York, específicamente, Times Square. ¡Ey, qué bueno! Cuéntanos, ¿cómo está la temperatura por allá, Guacalito? Sigue hablando. ¡Impresionante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La gente pasando! ¡Mano, manano! 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 ¡A jugar béisbol! Y para eso me he dirigido al campo de entrenamiento del grupo Deliceis, este gran equipo de grandes béisbolistas. Y quien me va a enseñar es Issy Alcántara. Así que, Issy, haz favor, para que tú a ver si me enseñes a jugar béisbol, y yo ser uno tipo Alex Rodríguez, no sé. ¿Qué tú crees? ¿Aprender qué? Béisbol. ¿Con ese feeling, Bobolón? Vamos. ¡Aquí está tu cachébolita! Vamos a ver. ¡Volando! ¡Volando! ¡Con balance! ¡Y lanzo! ¡Exactamente, Bobolón! ¡Bien! 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 ¡Yes! 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 ¡Muy bien! Bobolongo. ¡103 millas por hora! Wow! ¡Bobolongo, agárrala si puede! ¡Agárrala si puede! ¡No te lo puede! Bueno, ya terminé de entrenarme en el campo de entrenamiento del Liceo. Algo así que me van a firmar en la liga menores del equipo del Liceo. Pero yo creo que van a sacar a alguien por mí, que creo que es Carlos de la Cruz. ¡Carlos! ¡No, Carlos! ¡Yo no tengo nada que ver con eso, Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! Saludos, saludos. Hola, ¿cómo estamos? Saludos. Ven, ven, muchacha. Saludos, 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 saludos. ¡No, Carlos! ¡Mi padre! Hola. ¡I want bomba luma for a lot of bamboo! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!